¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, en esta ocasión vamos a pasar un reto, a intentar pasar un reto de nuestro amigo Brian Candela me dice que utilicemos el Blum Chipper, el Platanal y el Bucanero sin muerte súbita y solo puedo mandar cepelines si me atacan y no vale usar la torre que me den Bueno, pues vamos a ver vamos a ver cómo se nos da Bueno, este no me gusta a mí, el otro no le gustó a él Platanal, Bucanero y Blum Chipper y esta pues nos da lo mismo la que sea porque no la podemos utilizar Pues vale, vaya faena vaya faena Bueno, empezamos poniendo el Bucanero Igual no teníamos que haberle puesto tan arriba porque no va a cubrir la parte de abajo Bueno, tampoco pasa nada Tampoco pasa nada, mira, él también nos pone un Bucanero Nos está mandando ya globitos porque nos ha quitado los pinchos de arriba Bueno, ya tenemos Bueno, ya tenemos A tope el radio de acción Un Platanal ahora Vamos a poner un Platanal Hay arriba, ya sabéis que ahora con la nueva release de los Platanales cuando los pongo me gusta ponerlos arriba Porque así no me joroban Y no hay peligro de que nos quiten De que nos quiten nada No, bueno, no que nos quiten De que compremos sin querer cosas o tal Al final he tenido que usar todos los pinchos Bueno, y este tío sigue con los rosa Sigue con los rosa Mira que es pesadito y persistente Pero bueno, oye Está en su derecho Está en su derecho Y nosotros hemos perdido la ocasión de mandarle cosas Bueno Sí, estábamos tan enfrascaos ahí defendiéndonos que Al final, pues eso Se te pasa a mandarle cosas Mira, mira Se está mandando verdes Verde que te quiero verde Bueno, ronda 7 Ronda 7 No vamos mal Bueno Amarillas que nos manda Las amarillas de la ronda 8 Estas son muy puñeteras Son muy puñeteras Las amarillas de la ronda 8 Un montón de veces Me han ganado Y otras veces he ganado yo Perdón Ya sabéis que la moto La Harley Por ser lo que pasa Bueno, mucho platanal Mucha historia Mucho platanal y mucha historia Pero al final Mi mujer y mi hijo Andan con catarro Yo creo que La ha acabado pegando Destructor Exacto Destructor Sí señor Me fío yo muy poco De lo que nos mande este hombre Mira, mira Nos está mandando Nos está mandando Cositas Bueno He comprado Otro chisme Del platanal Bueno Más Más bucaneros Lo voy a petar Esto de bucaneros Al final Otro destructor Bueno Tampoco están de más Los destructores Dice Tampoco está de más Sí señor A mí es un bicho Pues que me gusta Me gusta El destructor Me gusta Sí Este ha puesto Un bumerán No sé Si no Nos estamos Preparando Ya Para mandarle Ah no Vale Estamos Estamos Mandando aquí Cositas Normales Para Para subir El dinero Verde Subir El dinerito Verde Mira El también Tiene otro Destructor Pues vale Otro más Joder Pues Que lo tenemos Justo Petado Pero Petado Petado Parece Que Pillamos Esta mejora De 3200 Sí hombre Bueno 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 Los platanales Aquí Que tenemos Top Otro destructor Otro destructor Hay que tener cuidadín con las metálicas Hay que tener cuidadín con estas metálicas Que estas metálicas Las carga el diablo Las carga el diablo Las carga el diablo Y me sigue mandando el tío Me va a cepillar Me va a cepillar Pero vamos Que me va a matar Que no Que no Minicon Que tendrías que haber puesto más Para metálicas Nada Nada Me mata Me mató Bueno chicos Lo siento mucho Que le vamos a hacer No he estado yo a la altura De las circunstancias Mucho platanales Y mucha leche Y ahí Y ahí me lo he quedado Venga Un fuerte abrazo Lo siento chicos